Vamos a continuar con más información para ustedes en esta noche. El Ministerio de Turismo hizo un importante anuncio sobre los planes que se tienen para atraer mamás extranjeros a fin de que visiten El Salvador y por supuesto que consuman los productos que aquí se generan o se producen. La industria del turismo continúa avanzando a pasos agigantados. A finales de julio, el crecimiento en comparación con 2017 era del 14%. Según el titular Napoleón Duarte, las giras de promoción en eventos internacionales han dado resultados positivos, siendo Europa uno de los principales objetivos. Por ello, del 25 al 28 de agosto, una comitiva de empresarios junto al ministro de Turismo viajarán a Francia, país donde se celebrará por cuadragésima vez el Top Reza, una feria en la que El Salvador tendrá lugar. Esto lo importante es la participación, digamos estratégica, de buena parte del mundo, tratando de capturar los mercados franceses que tienen un perfil muy alto en términos de gasto turístico, en términos de visitantes, de número de días que visitan el país, que son por encima de los mercados anglosajones, mercados centroamericanos. En los últimos años, entre 5 y 6 mil franceses han visitado El Salvador. Tras la feria, se proyecta recibir a más de 7 mil turistas procedentes de ese país. La diversidad de ecosistemas en Centroamérica es el principal imán. Tiene una oferta que levanta la cabeza y que tiene un real potencial. Esto es muy importante para nosotros porque van a venir a preguntarnos la realidad de nuestra oferta y descubrir a El Salvador. La gastronomía salvadoreña también será degustada por los franceses. En 2017, 39 mil turistas europeos marcaron en el mapa a El Salvador y durante su estancia gastaron al día 148 dólares en beneficio de las micro y pequeñas empresas. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.